En este momento me encuentro en el Teleférico Verde, pues justamente el día de hoy, domingo, se van a elegir a los guías y figuras del bloque de San Simón La Paz. Estoy acompañada de Álvaro Monge. ¿Cuántas personas se están postulando? ¿Qué es lo que se va a buscar para que puedan representar al bloque? Ahorita estamos postulando cinco varones a las guiaturas del bloque varones y siete mujeres a la guiatura del bloque mujeres del bloque de Cholitas. En Ayachis estamos con doce personas, las propesoles son las más antiguas de la maternidad. En Bloque Uyustus estamos con once personas, de las cuales ocho van a salir. Y en Chinas, que es lo más estelar que tenemos en San Simón, en Bloque La Paz estamos con doce chicas muy bellas, muy hermosas y con mucha juventud. San Simón se ha caracterizado por una cosa, la fe, la devoción y sobre todo las ganas que uno tiene de bailar. ¡Gracias!